Hola a todos, aquí estoy otro miércoles más, en esta ocasión quiero comenzar una serie de vídeos que me gustaría llamar a los 50 si se puede, en los que quiero contaros como me va la preparación de la media maratón de Valencia, que ya empecé hace 3 semanas y cuya maratón se celebrará el próximo día 27 de octubre de este mismo año y en la que si no sucede nada participaré y la que espero acabar. La idea de esto es que veáis los progresos que voy haciendo con el entrenamiento semanal, los esfuerzos que es necesario hacer y os comentaré el nivel de exigencia o necesidad que me supone hacer los ejercicios de la aplicación nrc que el móvil me va programando y que por ahora parecen bastante razonables, con alguna excepción que luego os contaré. No te pierdas ni un detalle de este vídeo si quieres saber como estoy preparándome para correr una media maratón con la simple ayuda de algunos vídeos de youtube y una aplicación del móvil. Hola soy Sento, que tal va la semana? Bien supongo. No olvidéis suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón. Lo primero que os quiero contar es que si estáis interesados en el día a día del entrenamiento, eso lo voy publicando en vídeos muy cortitos de aproximadamente un minuto en mi cuenta de instagram, que es la misma, Farmacia La Nucía. Es una información más inmediata pero menos extensa. Esta es mi cuarta semana de entrenamientos de un total de 20 semanas. En la aplicación de entrenamiento que me he descargado se puede indicar cuantos días a la semana queremos o podemos entrenar, bien sea por motivos de trabajo o bien porque queremos dedicarlo nuestro tiempo libre a otra cosa. Y la app se encarga de programar los entrenamientos semanales, arreglo a ese dato que le hemos dado. En mi caso he programado cuatro entrenamientos semanales y por ahora la verdad es que me siento bastante cómodo. Como podéis imaginar las primeras semanas lo que haces es todo muy suavecito y a un ritmo bastante pausado. Lo más gordo que hice la segunda semana fue correr 10 kilómetros y fue suficiente. He de deciros que la aplicación no se hace aburrida ni monótona pues cada día te prepara una actividad diferente. Es por eso que me he decidido hacer este, llamémosle, seguimiento de mis progresos, que además son para mi también una forma de motivación extra. También he de deciros que los días de descanso como no puedo estar quieto salgo a caminar. Todos sabemos que es buenísimo para el cuerpo y la mente como ya os conté además extensamente en este vídeo. Además lo de caminar me relaja y me mantiene activo ese día de descanso y me produce tantos beneficios que no puedo dejarlo. La semana pasada fue muy variada. El miércoles fueron carreras de velocidad, en total 11 series de 200 metros con descansos de 3 minutos. Aquí lo más difícil fue encontrar un lugar llano para hacerlo y que además no estuviera muy transitado para no ir tropezando con la gente. Más que nada para que poder hacer el ejercicio todo el tiempo en llano porque en una subida los 200 metros no lo puedo hacer en el tiempo que ellos dicen ni loco porque quieren que saque una media de 3,40 y 3,40 es un tiempo muy rápido. Con lo cual es una prueba de velocidad, 11 series. Ahí arriba en lo alto creo que hay una zona llana que espero que sean 200 metros por lo menos. Y ahora cuando acabe os cuento cómo me ha ido este entrenamiento de hoy de velocidad de 11 series de 200 metros con descansos de 4 minutos. Espero que esté bien. Pero la veo dura porque las de velocidad siempre parece que me resultan un poco más difíciles que las de resistencia. No sé. He de reconocer que empecé muy 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 rápido pero que las dos o tres últimas series fueron como muy tranquilas que no podía. El jueves me tocaba entrenamiento como de gimnasio. Me descargué la aplicación que me pedían, en concreto la NTC. Y los ejercicios que hice ese día, con bastante facilidad, al día siguiente me pasaron factura y tenía mogollón de agujetas. Hacía muchos años que no hacía ejercicio de piernas y brazos y la verdad es que no recordaba lo duros que pueden llegar a ser. Las flexiones de brazos me parecen una tortura, además recuerdo que fueron 3 series y en la última hice la mitad que en la primera. La fuerza no es lo mío. El sábado tocaba carrera de referencia. Os voy a contar en qué consiste porque es curioso. Se trata de calentar durante 7 minutos con un trote lento y luego hacer 3 minutos a un ritmo muy alto. No se trata de hacer un sprint pero si de darlo todo. Esto ya lo hice la primera semana y esta semana según la aplicación salió bastante mejor. Luego al final haces una recuperación de 5 minutos que lo puedes hacer trotando suave o caminando. Bueno, esta mañana tempranito a las 7 y media que todavía había solo 24 grados he salido a hacer la carrera de hoy. Hoy ha sido 15 minutos, le llaman carrera de referencia y la verdad es que no es muy dura pero tiene 3 minutos intensos. Según me ha dicho ya hice una carrera de referencia hace 15 días y por lo visto la de hoy ha sido muchísimo mejor con lo cual estoy muy contento. Lo mejor de esta prueba es que es muy corta y en 15 minutos has acabado y además es una forma de que la aplicación aprenda de cómo vas progresando con los entrenamientos para ir adaptándose a tu ritmo y posibilidades. El domingo pasado es cuando llegó lo gordo, la carrera larga, en este caso eran 14 kilómetros y he de deciros que sí, que es lo que parece, muy dura. La verdad es que ante la expectativa de una carrera tan larga, pues el día de antes, que digo el día, la semana de antes, ya estaba nervioso y dándole vueltas a ese día. Fijaros si estaba nervioso que dormí bastante mal y me desperté muy temprano. Creo que debieron ser las 6 y cuarto de la mañana, pues además sabía que necesitaría salir muy temprano para poder hacerlo, pues estaba haciendo muchísimo calor esos días. Como ya estaba pensando en hacer estos video resumen semanales para el canal de YouTube, grabé durante la dura prueba de los 14 kilómetros y esto es lo que pasó. Son las 7 y cuarto de la mañana, pero es la única hora en que todavía hace un poco de fresco y que se puede salir a correr. Hoy me tocan 14 kilómetros y no sé cómo va a estar la cosa, voy a intentarlo, yo creo que en hora y 20 más o menos lo puedo haber hecho. Bueno, empiezo ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya he superado los 5 kilómetros y la verdad es que la cosa no va tan mal, podía ir peor. Voy bastante fresco y voy en 5.30. No hay que perder la sonrisa, no voy solo, hay más gente corriendo a estas horas, estoy yendo a 5.30 y no está mal. 10 kilómetros, me quedan 4, pero no sé si voy a poder. Está duro. Estoy en el último kilómetro y la verdad es que creo que ya no puedo más. Me va a flotar la rodilla izquierda. Llego 13 y es jodido. 13 kilómetros parecen nada, pero este último kilómetro estoy esperando que se pase y darme un baño en este mar. A ver si llego. No me paso a ver toda la hostia. Bueno, he superado los 14 kilómetros. Cuando he parado las piernas realmente no las controlaba. No me las notaba. Me duele, me duelen bastante. Era como una sensación como si no supieras andar. La verdad es que ha sido duro. No me lo esperaba tan fuerte. Lo que pasa es que también he empezado muy temprano, pero al final el calor era tremendo. Hacía muchísimo calor. Pero bueno, la recompensa la tenemos aquí. Ahora sí que me voy a dar un baño. Me voy a refrescar y voy a beber un poquito de agua de mi cantimplora. Y nada, prueba superada. 14 kilómetros corridos. ¿Qué os ha parecido? Casi no llego. El último kilómetro fue bastante penoso. Me dolía la rodilla. Y algo de lo que nadie me avisó es que en una carrera tan larga la combinación de sudor, ropa sintética y fricción iba a producirme un escozor tan grande en esta zona de aquí. La verdad es que me pasó durante los 3 últimos kilómetros. Y lo que hice fue ir subiéndome la camiseta, pues escocía muchísimo. Lo que he pensado hacer la próxima vez es ponerme unas tiritas como estas, que son redonditas. La próxima vez, para cubrir la zona y evitar la fricción, con estas tiritas evitaré la irritación y el escozor que me produjo. Y con eso se acabó la semana 3 de entrenamiento. Empezó la semana 4 con lo que yo suponía que sería un día de descanso, era el lunes pasado. Fijaros si estaba seguro de que sería día de descanso que ni miré la aplicación. Estaba súper convencido de que el lunes tenía que ser por narices de descanso. Entre otras cosas porque no podía ni moverme de lo que me dolían las piernas. Me esforzaba para levantarme de una silla. Pues bien, eso no es lo que descubrí a la hora de comer cuando decidí, mientras estaba comiendo, mirar la app para planificar el día siguiente. Y me encontré con la sorpresa de que ese lunes lo ponía como carrera larga de 14 kilómetros. ¿Otra vez? ¿Dos días seguidos? No podía ser, tenía que haber un error en la app. Yo no estaba para correr ni 100 metros y mucho menos 14 kilómetros. Mis músculos necesitaban descansar, recuperarse. Como podéis imaginar, no le hice ni caso y me tomé mi merecido día de descanso. Vamos, el lunes descansé. El martes, ahí sí que ponía la app que era día de descanso y ya me encontraba bastante recuperado, así que me apetecía salir. Y salía lo que yo llamo caminar-correr, que es a ratitos camino y a ratitos corro. Me resulta cómodo, muevo las piernas y el corazón, pero no me fatigo, ni es demasiado exigente. Y esto es lo que pasó. A ver, hoy es martes 2 de julio. Yo, hoy en el plan de entrenamientos para la media maratón de Valencia, me toca día de descanso. Pero, he decidido salir a caminar. Voy a caminar unos 6 kilómetros, tranquilamente, porque como todos sabéis, caminar es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestra salud, como ya os dije en este vídeo. Y hoy voy a dedicarme a eso, simplemente voy a hacer el ejercicio para mí, suave. Muchas gente no le llamará mi ejercicio de caminar. Y nada, pues eso, un aviso a los señores de la aplicación. Si la gente os hace caso y corren dos días seguidos 14 kilómetros, vais a matar a alguien. Porque si yo ayer hubiera intentado, solo intentado correr 10 kilómetros, habría muerto en el intento casi seguro. Hoy me toca prueba de velocidad, pero son solo 7 series de 200 metros con descansos de 5 minutos, que me voy a ir a hacer ahora mismo y que os voy a contar sobre la marcha. Llevo 5 series, me faltan dos para acabar, la verdad es que va bastante bien. Bueno, recordaros que el sábado hay nuevo vídeo. En esta ocasión hablaré de cómo curar las quemaduras solares de forma natural y con cosas que todos tenemos en casa. Y cómo además puedes prevenirlas, que para mí es lo más importante. ¿Qué os parece este formato del vídeo en el que os cuento mi experiencia preparando la media maratón del 27 de octubre? Me encantaría que me lo dijerais en la cajita de los comentarios. Pues, entre otras cosas, me encantaría hacer un vídeo cada semana para ir mostrándoos mis progresos y cómo de motivado me siento. Y cuáles son las perspectivas que una persona como yo de más de 50 años tiene de participar en este tipo de prueba. Si estás inscrito o conoces a alguien que esté inscrito en la media maratón de Valencia de 2019, cuéntamelo también en la cajita de los comentarios. Si este vídeo te ha ayudado, haz clic en el botón me gusta y envíalo a todos tus amigos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ver más vídeos interesantes cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!